¿Estuviste en este lado? ¿Pusiste nervioso a mucha gente, muchos parlamentarios, mucha gente de la política? ¿Se ha visto nerviosa? ¿Se verán más nerviosos ahora los consejeros regionales con tu aparición ahí en el core? Según lo que he podido apreciar, hay bastante nerviosismo en algunos, partiendo por el gobernador regional. Tiene algunas deudas pendientes, sobre todo con Bucalemo, con el pinche muelle. Yo no sé si el gobernador regional fue y visitó a las familias de los pescadores que murieron. Los tres pescadores fallecieron hace poco, ahí en Bucalemo. Y nadie se ha preocupado. Él fue el que inauguró el pinche muelle, a propósito. A propósito de lo que hice, apareció una queja de él por el presupuesto, 3.500 millones menos, que le dejaron de presupuesto en 2022, pero en el pinche muelle se gastaron 7.000 millones. Para que ustedes vean. ¿Pero quién da la cara ahí? Nadie, porque ninguno de estos es responsable de nada. Y después se presentan nuevamente como candidatos. Hay consejeros regionales que votaron la Universidad de Rengo, y ahí está. Un edificio hecho pedazos, siguen pagando un guardia, un nido de delincuentes, y se presentan cara dura nuevamente como candidatos. Ninguno se hace responsable políticamente y no le sale ni por curado en este país. Estamos acostumbrados a eso. Y eso hay que terminarlo de una vez por todas. Y ese gobernador regional tiene que ir a darle disculpas a la gente en Bucalemo. Y se lo vamos a exigir. Porque ni siquiera apareció allá, ni siquiera fue a consolar a los familiares de los pescadores muertos. Porque le tienen miedo a la gente. Si él se hubiese ido a dar una vuelta allá, lo habrían sacado a piedrazos. Después de todo lo que dejó ahí, esos más de 7 mil millones de pesos que votó al mar. Por una decisión política, porque el MOP le dijo, técnicamente no es factible el muelle en Bucalemo. Se lo dijeron. Pero vino Papito Letelier, le golpeó la espalda al ministro y listo, tenemos muelle. Y ahí tenemos las consecuencias hoy día. Se pagó...